De mañana De mañana De mañana Mencióname un solo sector Por ejemplo la iglesia católica Pero que el PRM El PRM en un momento ha dicho Que hubo fraude El PRM lo que ha pedido es que se transparente Pero el PRM no es verdad Y Fulvio está aquí que ha dicho que hubo fraude Eso es lo que yo creo que entendamos El CONEP la iglesia católica Incluso ayer las compañías telefónicas Que prestaron el servicio Dijeron que no hubo intervención Dame un momentito Lo tenemos De mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!